buenos días amigos miren cómo amanecimos por acá con este clima tan precioso tan rico jajaja ahora sí ya empezamos con la temporada de lluvias inaugurada porque el 31 de julio se celebra teach amigos entonces teach se supone que celebra pues la llegada de las lluvias y que todo está de color verde entonces pues ya oficialmente empezamos está bien rico amigos no nos queríamos levantar hoy pero bueno ni modo hay que seguir con la rutina hola amigos dice mi esposo al perdido le vamos a llamar es muy rico verdad y amigos con la lluvia también vienen muchos problemas por allá arriba hagan de cuenta amigos que durante todo este tiempo pues cae mucha basurita muchas hojas y obstruyen la tapada de nuestras desagües del desagüe donde sale el agua de la lluvia y pues ahorita cayó la lluvia y se empezó a tapar y antes de que se tape y se haga un inundadero por acá arriba porque si ves que se subió a desaparto tiene mucho pasto también por allá como que caen los los pajaritos traen a veces como semillitas oigan ahora sí me sentí como en la película de parasite hay como una escena en donde una señora dice no de que hay la lluvia de hoy fue una bendición total y el señor manejando mientras la noche que lluvia estaba ahí batallando para que no se le inundara su casa les voy a dejar por aquí esa parte de la película y pues así me sentí hoy amigos fotogramas paralelos e intentando de que el agua no se nos esté entre por acá porque hayan de cuenta que acá en el patio nosotros tenemos este problema pues ya cada año desde que renovamos la casa y es eso de que el agua se nos mete por acá un día amigos estuvo horrible se metió por todos lados bueno no les cuento pero hasta se salía por el baño y yo embarazada jenny chiquita mi esposo ahí en pandemia amigos en pandemia mi esposo también intentando sacar todo el agua se nos metió a este cuarto debajo de la cama y esta cama está pesadísima para moverse pero pues ya son cosas ahora sí de vivir en la planta baja y de vivir acá pues en esta parte donde yo estoy no sé cómo sea en otras ciudades pero al menos aquí en esta si hay como que a veces problemas de drenaje hay mucha basura que tapa entonces pues ya nos acostumbran no tiene ventajas y desventajas vivir abajo una de la ventaja que está todo el año es que al menos esta casa permanece fresca a comparación del primer piso por ejemplo que tienen mis vecinos ellos sí se les junta muchísimo el calor en verano pero en temporada de lluvias pues ellos no tienen que pasar por estas inundaciones pues ahorita vamos a ir por los niños y miren de poquito que lluvió se inundó aquí de este lado y allá donde está la escuela de los niños van a ver ahorita cómo está por aquí anda vive contándole a rubén acerca de que hoy el departamento meteorológico dijo que es el primer día del monso y que este a partir de hoy también empieza el mes de saban que es el mes dedicado a shiva y le está diciendo que en harit bar la gente hace este este festival sirven deberías ir a harit bar está aquí cerquita no pero dice que son tres días caminando a no sé si vas si vas sería directo no me deshago mira cuánta agua pues con razón no puede entrar la gente tenían razón estaban diciendo que no podían pasar y dije me voy a traer chanclas pero bueno si hubiera salido mejor que me trajeran chanclas no porque el tenis se moja y ahí se queda mojado por varios días con las chanclitas pasas y ni modo oye rubén pues yo digo que si deberías ir al festival pero no obviamente caminando sino este ya directo y en harit bar para que veas que son masivos ya vi el de ayer el de ya ganar si son masivos ya rata yatra rata yatra pues estás en el segundo país más poblado ahora sí que aunque no quieras ver gente vas a ver gente en todos lados mira ahorita se cuenta que arreglaron esta calle pero cuando estábamos en méxico pero antes se inundaba muchísimo peor y es que acá en india se cuenta que con poquita lluvia ya se pone muy feo como que el sistema del drenaje no está muy bien ya estamos por acá esperando a los niños ahorita nos van a traer voy a preguntar qué tal les fue y después de esto nos vamos a ir a comer algo amigos hoy no es comida en casa es comida afuera miren la casa donde se inunda siempre 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 se inunda porque hay mucha basura entonces toda la basura sale a reducir con el agua se la lleva a la corriente vamos al market nos vamos a dar la vuelta porque no podemos pasar aquí es en donde te digo que se inunda ruen que te llega hasta la cintura al agua a veces y mira la gente ya no puede pasar al mercado bueno si pueden pero no te vas a ensuciar el pantalón y las chanclas o zapatos y y y y y y y y Amigos, ¿qué creen? Fuimos a dar hasta Faridabad, chicos. Y pues nos tuvimos que regresar porque Vivek tiene trabajo en la tienda. Entonces él ahorita están dando sus escapadas. Pero en realidad tiene trabajito que hacer y pues el cliente ya lo estaba esperando. Entonces fuimos rápido. Pasamos a un pueblo que está entre Faridabad y Gurugram. Y ya con la misma nos regresamos ahorita por acá. Entonces mi esposo va a venir hasta la noche. Me dijo que no haga nada, que él va a hacer la cena. Está bien, voy a aprovechar. Y por el otro lado, el clima también ya medio se acomodó ahorita. Ya no está lloviendo tanto. Entonces a lo mejor al ratito salgo con los niños a caminar aquí afuera. Y bueno, pues nada. Voy a platicar un ratito con mi hermano para ver si se anima a ir a Faridabad. A la ciudad sagrada donde es mi suegra. Para que conozca un poquito más de este festival de... Estaban, chicos. Mi esposo le estaba diciendo que se fueran corriendo. Pero definitivamente eso está muy extremo. Es como una peregrinación a la Basílica de Guadalupe para los que somos católicos. Entonces imagínense. Tienes que tener mucha fe para poder hacerlo. Y aparte, para las personas que son shivaístas, como mi esposo, pues dicen que tienes que hacerlo dos veces antes de casarte. Una por ti y otra por la esposa. Entonces él ya cumplió su ciclo y pues ya no lo quiere hacer. Pero por mi hermano sí lo haría. Entonces vamos a ver si quiere ir a verlo. Yo le digo que mejor se vaya en directo o en carro o hasta en tren. Porque Rubén también quiere ver cómo es viajar por acá en tren en India. A lo mejor más adelante se anima a Rubén a irse con Vivek a diferentes lugares en tren. Estaría excelente. Yo lo recomiendo. Una experiencia también que vivir por acá. Viajar en tren en India. Adátenlo por si vienen más adelante. Oigan, miren lo que acaba de llegar aquí. Un kit de... ¿Qué Rubén? ¿De herramientas se lo podría decir? Sí, y no es un kit de... Obviamente se compró el taladro y te incluye esas herramientas, ¿no? Brocas para concreto o mampostería, brocas para madera y brocas para fierro. Tenemos un taladro Bosch, un martillo, un nivel de mano, unas pinzas o alicates. Y aquí tenemos las puntas para los diferentes tornillos y unos taquetes. Bueno, es que ahora la misión de Rubén... Bueno, no, más bien la misión de Vivek es... Es aprender. Es aprender de Rubén. Rubén, amigos, sabe manejar todo esto. Y cuando fuimos a México, háganle cuenta que a mi esposo nos sorprendió muchísimo que mi hermano supiera hacer muchas cosas. Entonces, Vivek se sintió inspirado de mi hermano y ahorita que está aquí le pidió que le enseñe todo lo que él sabe, ¿no? O sea, de cosas como de arreglar casas, tuberías... ¿De qué más? Eléctrico, electricidad, carpintería... Ok, entonces, tu curso intensivo para tu cuñado, ¿qué va a incluir? Pues mira, va a incluir como... Obviamente, lo primero tenemos que darle a conocer para qué funcionan estos dados, ¿no? Ok. Obviamente, pues son... Supongo que son milimétricos por el número que tiene. Tenemos dos tipos de dados, secación de pulgada y milimétricos. De ahí podemos enseñarle la diferencia entre una broca de concreto, una broca para fierro y una broca para madera. Ahora podemos enseñarle a usar el nivel de mano, por si quiere poner su pantalla o algún día decide hacer una reparación en su casa para que el marco, lo que vaya a colocar, le quede de manera deseada, ¿no? De manera nivelada, derecha. Y pues usar estas puntas. Obviamente, estas puntas atornilladoras. Tenemos de punta Philips, del número uno, número dos. Tenemos planas, tenemos puntas de punta así de torx, hexagonales, tenemos su adaptador y unos taquetes para que sepa cómo colocarlos y cómo es que se eligen por la medida de la broca. ¡Órale! Hola amigos. Yo voy a hacer... Espera ahí chica, no. Para mi cuñado. No, para tu esposa. Para el cuñado. Bueno, por aquí tiene los ingredientes ya. ¿Cómo dices salami? Pues es como, ya, salchicha rebanada, pero es un salami. Un salami de pollo que venden ahí en la carnicería. Es rico. Y es muy rico. Ya dice que se volvió, que cambió completamente por mí. Bueno, pues en lo que Vivek está cocinando la cena para nosotros, la comida de los niños ya se terminó de hacer en la olla. No para nosotros, para mi cuñado. Ah, bueno, sí, especial para Rubén, no ni para mí ni para él, según. Dice, voy a hacer este pollo para mi cuñado. Y le digo, ah, ya no para tu esposa. Es como un poco raro, pero bueno. Y pues hoy Vivek anda un poco cabizbajo, chicos, porque un cliente llegó y, bueno, pues ustedes saben que el servicio al cliente casi siempre es difícil porque tienes que lidiar con personas y a veces las personas somos un poco como, ¿cómo podríamos decir? Necios, aferrados, desplosivos. Bueno, digamosle que a veces, a veces hay clientes que llegan un poco enojados, entonces a veces se tratan un poco mal. A mí también me pasó cuando trabajaba en Gamers, por ejemplo. Sí, es un poquito diferente. Alguna vez, no es usted culpa, pero sí, la cliente quiere alguna cosa diferente. Usted regresa dinero nada más. Sí, exacto. No, la cosa es dinero nada más. Sí, exacto. No voy a regresar dinero nada más. Entonces, pues, ya a ver, a ver si con eso ya el cliente queda satisfecho y tranquilo. Y pues ahora sí, a desquitarse el día de hoy cocinando por acá. La depresión te la va a pasar a comer. Sí. Bueno, yo me voy a con los niños un rato. Por aquí Vivek ya tiene el pollo marinando. Le puso yogur, le puso este paquete de especias que compró, que se llama kadai chicken. Le pusiste, ¿qué más le pusiste? ¿Sal? Nada más. Nada más. Nada más. Ok. Y lo voy a dejar ahí marinando por un buen rato. Por acá ya tiene cortada su cebolla, su tomate. Y según, y dijo que le iba a hacer poquito picante para mi hermano, pero yo creo que esto va a estar muy picante incluso para... No, es solo cuatro chiles, amigos. No, pues nada más. ¿Cuántos chiles planeaste? Voy a cortar mitad aquí, mira. Como eso. Como en basura, es solo cuatro. No lo sé. Presiento que va a ser muy picante esto. Amigos, ahora fue más rico. En todo el mundo. Yo voy a cocinando. Sí, yo voy a hablar español más bueno en todo el mundo. Oye, pero tienes que practicar tu español ahorita aquí con tu cuñado. Pero yo lo sé todo español. Primero día en mi video yo les dije a ustedes que yo lo sé todo español, pero nunca, nada, nadie, nadie me creó. Así es, así es, así es, amigos, así es. Bueno, ¿y cómo vas ahorita con tu pollo? ¿Cuál es el paso que estás haciendo? ¿Qué? ¿Cómo vas con tu pollo? Ahora esto, güey, no es pollo. Ahorita está haciendo la base para el curry. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues así quedó la cena de hoy, amigos. Estos dos rotis con nuestra porción de pollo que hizo mi esposo. Muchas gracias. Amiguitos, yo con esto ya me voy a despedir de este video. La cena estuvo deliciosa y eso hace que ya tengan como por ahí el mal del puerco, chicos. Me quiero dormir, se me están cerrando los ojitos. Y bueno, pues esto va a ser todo por el video de hoy. Esperen mañana otro video nuevo que va a estar excelente. Les digo que este mes tenemos como que cosas planeadas muy bonitas. Y pues estoy segura de que les va a gustar. De momento me despido. No sin antes darles las gracias a todos ustedes por vernos. Saben que nosotros los queremos mucho. Les mando un abrazo y un besito. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!